Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Flaco FLK En Instagram como Flaco-FLK Y en Spotify como Charla de Graffiti Flaco FLK y Charlas de Graffiti No son responsables de los daños ocasionados en propiedad privada o pública Ni incentiva el vandalismo o destrucción de la propiedad ajena La finalidad de este canal es entretenimiento y documentación del graffiti y el arte urbano El BASK BASK a la una El tres, güey ¿Hay uno carnal o qué? ¿51 había salido? No ha salido todavía ¡Cámaras, hijo! ¡Agárrales para! ¡Papá! ¡A que nada que nos tienes cojientes ¡Papá! ¡M Es de la segunda serie, güey Lo hace una visión Qué perro, güey 40 40 40 40 41 42 42 43 44 44 44 45 45 46 45 45 45 46 46 47 48 49 49 51 51 muy chingón, yo quería que lo compartiéramos aquí, este video acá con Fresca siempre estaba ahí apoyándonos y que estuvimos como que divididos en esta ocasión pues me tocó pintar por ahí en el evento y yo les voy a contar un poquito de cómo lo viví de parte de estar pintando y desde cómo llegué y pues acá Fresca anduvo para arriba y para abajo, pues que igual nos cuente la perspectiva de cómo cómo vio a toda la banda que estaba pintando y pues compartiendo por ahí con todos no sé si quieres saludar, decir algo que onda, ahí anduvimos igual ahí grabando, grabando lo más que pude igual hubo gente que llegó tarde por lo menos va a ver pitos donde ya están más avanzados unos ahí cortando, entonces pues ahí estuve muy bien de entrada la verdad es que quiero reiterar el agradecimiento ya estuvimos por ahí posteando varias historias, estuvimos igual pues posteando el trabajo que hicimos y reitero el agradecimiento a Apex por ahí este creo que fue un evento muy muy padre digo no sé igual ya como para que vayamos rebotando ideas a mí me gustó muchísimo igual espero que en los comentarios ustedes puedan ponerlo si es que visitaron el evento o tuvieron la oportunidad de estar por ahí cotorrendo en algún en algún ratito a mí me encantó el evento porque creo que lo platicaba por ahí con algunos colegas no sé si decirlo de esta manera y si esté correcto ustedes tendrán la mejor opinión pero que creo que fue uno de los eventos que no tuvo racismo por decirlo de alguna forma encontramos a gente que creo que nunca había sido invitada a un evento como yo y encontramos a gente que pintaba trenes que pintaba murales encontramos a gente que era ilegal de calle entonces fue una una cosa muy variada había gente de otros estados que vinieron a pintar no necesariamente eran los mismos que están en todos los eventos creo que eso fue parte de lo más chido que hubo y no sé yo lo disfruté o yo lo vi de esa forma no sé cómo lo viste tú por ahí pues igual estuvo muy bien lo que hizo la dinámica de este Afec porque realmente mezcló a todos no así como que ay tú pintas con tal persona o tú pintas a tal lado realmente sí estuvo muy bien como lo hicieron y pintar todos con todos como él lo dijo que era para pues conocerse entonces yo creo que estuvo muy bien porque encontrabas de todo gente que hacía como dices mural gente que hacía ilegal y pues gente que estaba en los trenes y luego creo que uno se daba cuenta ya futuro quiénes estaban en trenes o los que son más ilegales o los que son más muralistas entonces yo creo que estuvo muy muy loco y eso es muy cierto hubo gente de otros estados que ahí estuvieron y también está más padre porque enriquece más el bueno enriqueció más el evento ¿no? sí la verdad es que estuvo muy chido yo me quedé este muy muy contento con la experiencia y creo que toda la banda que fue yo creo que tuvo la oportunidad de disfrutar a mí me encantó un buen las palabras que dijo Afex cuando empezó digamos el evento el que fue yo no quiero tener preferencias así que lo vamos a dejar a la suerte la dinámica de veras se las explico fue hicieron una tómbola ya los transmito por ahí en el video hicieron una tómbola echaron los números los spots estaban numerados y era tu suerte el spot que te tocara te podía tocar uno arriba te podía tocar uno abajo te podía tocar adentro en la fábrica te podía tocar sobre la calle entonces igual a pesar de que fueras con tus amigos o con gente que ya conocías pues era tu suerte que te tocara con algún conocido y creo que lo más chido también fue que hubo la oportunidad de ver bueno por lo menos yo no conocía a los dos con los que me tocaba y creo que mucha banda estaba así todos estaban regados por todos lados y pues conviviendo muy chido con gente que a lo mejor nunca habíamos visto o no sé a lo mejor en fotos sí pero no cerca más que nada entonces yo creo que desde ese desde el inicio desde esa situación estuvo muy chido estuvo muy chido la forma en la que repartieron los lugares y la forma en la que también pues la banda reaccionó que dijo va sobre sí claro y la gente que sí llegó temprano porque también hubo gente que llegó tarde y hasta eso también este AFEC le dio importancia o siempre respetó el tiempo de las personas ¿no? yo bueno yo vi a la gente que llegó tarde que sí le dijo no tú llegas a estar te dije a tal hora ahora te aguantas y te esperas a que se haga de nuevo la tómbola o ahorita te doy tu lugar entonces eso también estuvo muy bien bueno yo creo que es más que nada respetar el tiempo ¿no? sí pues el horario fue parejo ¿no? o sea no le importó ahí qué tag fuera o quién era el que llegaba a todos creo que nos trató por igual e incluso yo llegué a escuchar a él diciendo aguántenme todos van a pintar pero pues con calma vamos a repartir que sea que sea bien y que todos estemos contentos creo que digo no sé si por ahí alguno pero yo no he visto ningún mal comentario creo que el evento fue muy muy chido fue todo un éxito sí y este la verdad sé pues digo ojalá que también le vaya a echar en la tienda porque está muy muy padre también el proyecto que tiene tú tuviste la oportunidad de estar grabando también ahí en la tienda un poquito este ah bueno no sé desde que yo creo que desde que entras del lugar todo está súper genial la entrada ahí al spot cuando vas subiendo igual las escaleras es que como les puedo explicar la tienda es una caja de pues es un contenedor realmente entonces todavía el contenedor es que se ve muy fresa ¿no? se ve así está como con la ventana y se ve para afuera y ves los botes lo que este los trenes este escala los HO también los campas que hace entonces está pues muy muy loco también tiene playeras muy muy padres este si les gustan los campas a ustedes o a la gente que le gusta intervenir en esta parte de los campas pues está muy muy padre lo de los campas y eso sí lleno de botes de lo que es cromo y el creo que es es cromo oro blanco y negro son los cuatro colores con los que está empezando la verdad es que la gama más chida que existe ustedes lo saben está la banda que pinta ilegal está la banda que le gusta cotarra también en el tren y hasta que uno que otro legal sí claro ese oro está con todo sí es verdad no sé no sé si tú vistes es que no sé si vistes una pinta que por ahí tenía el AFEC en un tren no digas estaba una chulada brillaba pero en serio brillaba demasiado lo que era el oro pero encuentras de todo yo vi que estaban hasta comprabas una caja y ahí te estaban regalando pues eran revistas de lo que era Montana entonces no es una cualquier revista no es una revista yo pensaba que era un libro tal cual dije es un libro pero no si es una revista muy muy grandota bueno está choncha entonces pues estaba también estaba genial eso compras tu cajita y te dan algo así pues está muy padre y aparte yo sé que son caras las revistas como de Montana entonces también estaba muy muy bien que estaban regalando y otra cosa que quisieras comentar las caps normalmente pues uno va y pide las caps me da tal caps y ahí había una maquinita así como de dulces ah sí la vi así como de lo que te caiga de suerte te vas a sentir hasta pequeñito con los juguetitos y ahí le echabas tu monedita y ahí es la cap que te cayera entonces eso también está muy padre es algo pues igual pues único una buena experiencia sí lo digo era una máquina como chiclera de chicles pero te salió una cap eso estaba de locura sí también me gustó yo creo que sí de verdad digo no no es el comercial bueno finalmente todo el tiempo vamos a estar hablando de la marca de Sprint y de botes tienen que visitarla la verdad es que la tiene está muy muy chida bien lo decías la verdad las cambas tienen toda la banda debe de tener un camba en su casa de las que está vendiendo Apex porque de verdad están muy muy chidas ya que vean el material van a ver que le pueden aventar el aerosol híjole está bien padre para intervenir y creo que es algo que todos debemos tener por ahí en la colección y no nos puede hacer falta en casa o cuando lleguen toda la banda tengamos ahí algo que presente no nos puede hacer falta nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este, para no aburrirlos nada más de puro comercial. Este, güey, no manches, el invitado especial, o los invitados especiales, la verdad es que también se voló la barda ese ave. No sé, no sé cómo viste, yo quiero que tú me cuentes porque, pues tú viste, digo, no sé si viste cómo llegó, cómo fue la onda, cuando fuiste corriendo por mí, yo fue de, güey, vámonos. Antes de que lo acosen más. Sí, no, este, pues mira, yo estaba pues grabando a todos desde el inicio, desde, así que me iban cortando, ya después iba grabando, pues obviamente, pues a todos lados. Sí, es que había un problema, yo no sé cómo, pero había un problema en una sección de la parte de atrás, donde no podías pasar a grabar, no sé, yo te había comentado que me habían regañado, me regañaron por haber grabado por ahí detrás. Entonces, este, pues yo me metía por las partes de lo, pues digamos que los de edificio de adentro, donde toda la banda estaba pintando, y me salía por una puerta y grababa hacia atrás, para que no me fueran a decir nada, ¿no? Entonces, pues yo grababa ahí, ya así como que escondidas, luego cuando veía como que personas medio raras, así como que se veían, me agachaba la cámara para que no me dijera nada. Pero sucede que, pues de esa parte que iba grabando por partes, porque iba grabando desde que iban cortando, y luego como que ya un poquito más la pieza rellena, y este, para ver cómo estaba la onda. Sucede que voy para atrás, y en eso, este, veo que alguien está, pues ahí, ¿no? En, como, no sé cómo decirlo, como en un escenario, en un escenario, y estaba ahí sentado, y había un buen de gente, bueno, no había gente tanta, ¿no? Había muy poquitos, pero vi que estaban ahí como que firmando y cosas así. Entonces, este, dije, ay, caray, siempre me pregunté, me acerqué, y dije, ay, ¿quién es, este, quién está ahí, no? Este, porque pues no sabía, entonces no sé si era realmente, pues este, macro o no. Entonces ya, me acerqué, y veo que está haciendo, pues, sus R's, está haciendo tags, está regalando, pues, este, paquetes de stickers, y dije, no, está genial. O sea, estaban, este, pues, haciendo una R, ¿no? No les daba un tag, sí les daba como su R, pues, obviamente su R clásica, ¿no? Que tiene, o que muchos conocemos su R enanos con la que tenga, ya sabemos que es macro, ¿no? Entonces, este, estaba haciendo eso en los Black Bulls, y ya hubo gente que se acercó con sus, este, escalas HO, entonces se las estaba interviniendo, y había veces que macro decía, o bueno, había una traductora, ¿no? Pero, pues, al menos, más o menos entiendes, y decía así como de, híjole, ¿quieres nada más que te acorde la letra, o no tienes un plumón para rellenar? Y nunca se portó mala onda, y hizo que sea un buen de calor, en serio, hace un buen calor donde estaba, y a todos, este, los recibió, o los trató bien, y no sé, creo que a ti no te tocó el paquete de stickers, ¿no? No, pero ya dije después, me dio de todos, excepto uno. Bueno, digo igual, para que tengan el contexto, los que ya han visitado la hexáurica, en el, bueno, nos tocó ver a macro, justo en la mañana, en el lugar donde se hacen los conciertos, que es hasta el fondo, pasando como el área de comida, hasta el fondo, hasta el fondo, ahí donde hacen todos los, pues, como los eventos, ahí estaba en el escenario, y como dices, la verdad que también esa parte fue bien chida, nos ha tocado ir a, por ejemplo, al meeting, ¿no? Y ahí te acercas hasta con miedo de decirle a uno que no sé hablar inglés bien. Sí, ¿no? Y estaba bien chida esa parte, digo, no sé ahí, la verdad, si fue cosa de Apex, si este chavo lo traía a la chica, pero sí estaba bien chido que estaba la traductora, y que tú le podías decir, oye, regálame otra cosa, ¿no? No, ¿de dónde vienes, no? Tú te le preguntaste, ¿no? Sí, la verdad es que también, para que ustedes tengan el, pues, para que sepan cómo fue, porque muchos me han mandado mensajes de que cuándo sale la entrevista, de que si lo llevamos a pintar al tren, no, la verdad es que no se pudo. Sí, ¿no? Según yo sé, no estoy muy seguro, pero según yo sé, vino solo el fin de semana. Honestamente, no estoy muy seguro de esta información. Pero lo que sí vi es que lo llevaron a, lo sacaron a pintar ilegales. Vi por ahí con Zowek, vi por ahí con Afor, los estuvieron sacando, vi también una tolva que pintó, entonces creo que el fin de semana lo aprovechó muchísimo. Nosotros le preguntamos a la chica a la que estaba ahí con él que si cuánto tiempo se iba a quedar y algunas otras cositas que estuvimos ahí platicando, pero pues no, nos comentó ya el lunes tiene que regresar a trabajar, es un mortal como todos nosotros. Y se quita el disfraz de grafitero y el lunes empieza, pues, a jalar normal. Entonces, pues, qué chido también saber que en Estados Unidos hay gente como él con una calidad bien loca y yo me quedo, de verdad, híjole, no sé si decirlo enamorado o cómo decirlo de la forma de ser de él, de verdad. Porque estuvo muy loco, ya nos tocó hace poquito estar conviviendo con otros chicos extranjeros que también son una persona muy, muy chida. Sí, sí. Este, Desk y toda la banda craft de por allá, este, de Costa Rica, que híjole, también son una persona muy chida. Pero nos tocó controlar también con otros en el meeting. Y que, bueno, pues, lo decíamos, ¿no? A veces hasta unos nacionales ahí solo te avientan un tag. Y así, ya. Y ya como caigan, ¿no? Y ya, y ni siquiera, pues, no sé, se toman como el tiempo así de saludar o de, no sé. De estar ahí, ¿no? De darle tiempo de dedicación a la gente sin tratarlos feos, ¿no? O más que nada tomarse el tiempo hasta de tomarse una foto. Y de verdad que no. Luego los teléfonos no funcionan. A mí me, me, me encantó que hubo, híjole, no, no podría decir ni siquiera un número de la cantidad de gente que vi que estaba pasando con él. Y que la, la verdad es que el que se llevó solo un tag fue porque, ¿qué quiso? Porque tuvimos muchos la oportunidad, como dices, de acercarle una escala, de acercarle un Signal, un Black Book, y a todos estaba tratando de hacerles un trabajo un poquito más. Más elaborado, sí. Y, pues, yo pienso, digo, no sé, pero que a lo mejor, pues, nos quedáramos con un recuerdo muy chido de ese carnal. Una cosa que yo he visto, perdón, antes de que se me olvide, cosa que yo he visto que muchos, incluso mexicanos, güey, les dan un valor monetario muy cabrón. Ah, sí. Sí, sí, porque estábamos ahí y había gente que decía, ¿y en cuánto lo vas a vender, no? La señal, ¿no? Porque yo vi, no sé si estoy bien o estoy mal, pero vi que fuimos, creo que nosotros, todos los únicos que hicimos eso, nada más el de micro por completo, así entero. Entonces, digo, no sé si yo esté mal, porque por ahí vi más historias que estuvieron compartiendo, y era nada más el AR, yo una vez vi una AR, pero nosotros sí nos hizo tal cual, así, grande. Y, este, y sí, había gente que ya lo tenía y te decía, oye, ¿en cuánto lo vas a vender, no? Y, como, ¿cuánto ha de valer? Y yo le dije, yo, pues, no lo vendes, o sea, jamás lo vas a vender, ¿no? Es algo, pues, que a lo, bueno, es que a nosotros nos gusta pintar mucho tren, entonces, dices, no, es una locura tener un pedacito de esta persona, dices, no, es algo, ¿no? Súper genial. Entonces, dices, no, no lo vendes, y por ahí estábamos hablando de cuánto más o menos estaría, y sí, sí está, pues, un poquito cariñoso, ¿no? No sé tú cómo lees, porque en dólares sí está... No, pues el mío sí ofrezcan. No, no es cierto. No, no es cierto. No, la verdad, sí, o sea, yo me quedo, honestamente, con un recuerdo bien cañón, les digo, no se pudo hacer, a lo mejor, una entrevista, no se pudo, a lo mejor, tener un acercamiento un poquito más, pues, sí, un poquito como más, más de uno a uno. Personal, ¿no? Ajá, exacto, más personal. Pero creo que también, pues, de mi parte, pues, yo entendí, al igual que creo que muchos, entendimos que el evento, pues, no era solo para nosotros, el evento, la verdad es que fue, era público, era para que toda la banda pudiera convivir con él, y, pues, honestamente, creo que todos tratamos de pasar lo más rápido posible, de tomarse una foto, y vámonos para aquel de atrás, que también venía emocionado, pues, igual, tuviera la oportunidad de estar con él, de saludarlo, y de llevarse un recuerdo ahí muy, muy chido, este, le podías hacer preguntas, y te la respondía muy amable, honestamente, fue algo muy, muy chido, que creo que yo no había visto en otros eventos, entonces, este, pues, ¡guau! Yo vi que se tomó el tiempo, amigo, si necesario, porque yo vi o escuché cuando le dijeron que ya tenía que pintar, en el lugar cuando fundieron, y sí dijo, bueno, que se iba a esperar un rato, y terminó, es que sí, sí, había después ya más gente, este, formada, entonces se esperó, y yo por eso creo que te empezó a pintar un poquito más tarde, pero se dio tiempo a todos, así, tal cual, entonces jamás se portó malabona, al contrario, este, se portó muy bien con toda la gente, y yo creo que nos llevamos algo, pues, bien, simplemente un sticker, amigo, el sticker, yo veía gente que con un sticker ya estaba muy emocionado, imagínense nosotros, ¿no?, que nos hizo lo de la señora, más que emocionados, ¿no?, estamos hasta nerviosos. No, no manches, sí, sí, estuvo muy, muy padre, este, pues vaya, también verlo pintar es una experiencia muy chida, creo que también, y muchos estaban ahí también, viendo, a mí me agradó también este evento, porque tuvimos la oportunidad, digo, los que estuvieron ahí, los que vivimos, de ver también, y a mí ya me había tocado en algunos otros eventos de ver que la banda que muchas veces nosotros consideramos que son como los famosos nacionales, en ese momento también les ve su lado fan, ¿no?, también ves cómo se acercan y le dicen, ve, fírmame, ¿no?, sí, claro. Estaba muy chido, la verdad fue Fue para mí Una convivencia muy muy loca Que nunca pensé vivirla Y le decía yo a la traductora Le digo, creo que Pues nosotros como dices que nos gusta Andar ahí de metiches en el tren y pintándolo Una vez que te toca ver El trabajo de él frente a frente Pues nunca te imaginas que En algún momento estés parado también frente a la escritora Así como estuviste parado frente a su Pinta, su trabajo, ¿no? Y ver los detalles Y admirar, y a veces llevarte una foto Y después ver que ya lo tienes Aquí enfrente y haciéndote Un Pues sí, un recuerdo Este, carajo No hombre, no sé ni qué decir No, sí La verdad estuvo súper genial Yo nada más un consejo que les digo a todos Es que nos tocó igual a nosotros el problema Fue que a la hora de Bueno, no sé qué les puedo decir Llévense siempre plumones, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Cúmbrense un pain, algo, porque la verdad Si uno luego le llega a necesitar que en estos momentos Este, por ahí estuvimos ahí consiguiendo prestado Entonces, sí Luego había gente que se acercaba Oye, pero tu plumón Y uno así de No, discúlpame, es que La verdad no es mío, ¿no? Y no queremos No problemas, ¿no? Pero sí, yo les recomiendo Llévense siempre un plumón, ¿no? O dos plumones Uno como para rellenar Y el otro para cortar Pero pues hasta eso Este, también él tenía sus plumones Y se portó muy chido La neta Sí, creo que fue algo bien chistoso Que a mí me voló la cabeza Porque después cuando tú le decías a alguien más De los nacionales que siempre están en los eventos Porque hubo faranduleros Hubo, como les digo, gente del tren Hubo gente ilegal Hubo gente que jamás habías visto en un evento Y que yo me imagino que Que estuvieron en ese Y no sé hasta cuándo Los volvamos a ver en otro evento Este, porque pues También parte del ir A la inauguración Pues fue el hecho de apoyar El proyecto de Afex Y pues igual Brindarle el apoyo a él Porque pues a A final de cuentas También es un amigo Este, creo que para todos los que asistimos Y este Y pues es Parte de Cómo poder apoyar Para que mucha gente Conozca este proyecto Y que Pues que le vaya muy chido, ¿no? Entonces Yo creo Este Que una vez que la La banda vio Cómo estaba él dando Cuando tú te le acercabas Que no daba tags Sino que hacía una R O hacía una bomba En tu Black Book Cuando pasabas ya con los otros También como que te quedabas chico ¿No? Sí Porque pues cómo le voy a poner Nomás un tag o algo Si el macro le está haciendo Algo muy loco Sí, sí, la verdad Sí Y vi que mucha banda Empezó a hacer este Pues ya En sus Black Book Yo vi varios chavos Que me tocó ver Cómo les firmaban otros Y que ya les estaban Haciendo una bombita O les estaban haciendo algo Pues más chido Que el clásico tag Sí El otro invitado Que era Scholar También Se portó muy chido, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? Híjole Es que Yo estaba grabando todo Estaba grabando todo Entonces A mí me tocó Creo que cuando Estaba Yo llegué Y estaba terminando De hacer un role Entonces yo creo Que ya no me tocó Tal cual Pues verlo bien Como quería Ah, afuera, ¿no? Afuera Sí, estaba ahí Estaba con mucha gente Creo que con el Afor Y toda esa panilla, ¿no? Creo que también No sé si se haya venido Con el Sower Pero estaba con Con toda esa gente de ahí Entonces Este Ya después me tocó Cuando Lo vi cortar Por ahí sí puse Pude hacer una toma Entre los dos Entre Micro y Scholar Y estuve ahí Pero Después se salió un rato Y ya Después este Creo que Se quedó En fiestas un poco Ya después creo que siguió Pero también Se portó muchísimo Porque estuvimos Hablamos un poquito con él, ¿no? Sí, a mí me dio mucha rica Un poquito, pero sí Digo, no Honestamente también Es Mucha banda luego me dice Ay, ¿por qué no les preguntas? No No es como que Pues Mucha gente me conozca Entonces El hecho de que tú llegues Y oye Quiero platicar contigo Pues también como que O sea Hasta uno fuera Se saca de una, ¿no? Pero pues trata uno Más o menos Como de interactuar Por lo menos Mientras le estás pidiendo Ahí que te firme algo No sé Creo que a mí Scholar es uno de los De la banda actual O de los que ha surgido En los últimos años Que me gusta muchísimo Su trabajo Obviamente me encantaría Haberle dicho Oye, carnal Vamos a pintar un tren Sí, claro Sí le pregunté Que cuándo se iba Este, pues me dijo Que igual el lunes Ya tenía que estar acá Bueno, en Para allá, ¿no? Sí, en su casa Por alguna forma Y pues ya no había Manera de que De que pudiésemos Organizar algo También con Scholar Bueno Ya vieron por ahí Luego ya los invitamos Y no Está la charla por ahí Con Zowie Zowie platica Cómo conoce a Scholar Y cómo se hace parte Hoy de su creo Entonces pues era lógico Que estuvieran ahí Sí Que estuvieran ahí Cotorreando Este Estaba también Como dices Ahí Afor Este también Y pues La verdad también Son bandas Muy muy chidas Este Y que estuvieran ahí Cotorreando En todo el rato ¿No? A mí Bueno, no he tenido La oportunidad Como de convivir A lo mejor con todos Pero pues Si todos son como Zowie Son muy buena onda Sí, nada Hicimos ahí Este Si pasé ahí Cuando estaban Este Porque estaban ahí En sus sillas ¿No? Sí Entonces ahí fue Los grabé Entonces ahí están Como saludando A ver si puedo Este Bueno Voy a intentar meterlo Esa parte Para que Para que ahí vean Pero si había Varia Este Gente Te digo que En esa parte Donde hizo el scholar El roller Obviamente todavía Más gente estaba ahí También haciendo más rollers ¿No? Entonces Este Pues estaba yo creo que Estaba más que nada Pues se la pasó bien Porque estaba cotorreando ¿No? Entonces cotorreas Este Pintas Y entonces está Entonces es lo que quieres Sí, exacto ¿No? Sí, claro ¿Qué más quieres? Este Sí, la verdad Estuvo muy chido Se portó a toda Me dio mucha risa Que él sí habla español Pero mucha Gente tenía la duda Y lo noté Porque llegaban Tratando de hablarle En inglés Ajá Incluso uno Y era muy cagado Que te respondiera español Sí No se habla un español Entonces Por si en algún momento Les toca Volver a verlo O mandarle un mensaje Sepan que Sí habla español Scholar Este Desconozco si es México americano O Pero ¿De qué habla español? Habla español Entonces Este Pues por ahí Si les toca Convivir con él Este Tengan toda la seguridad De que les va a entender Sí Y es que creo que Antes de De cortar Todo esto También esto Este Terminar Eh Creo Si no estoy mal Este Estuve Ilegaleando ¿No? También Sí A él Igual le vi con Zowe Que estuvieron saliendo A cotorrear No sé cuándo Llegaría a él Pero sí Le vi varias historias Por ahí a Zowe Eh De estar pintando Honestamente también Digo Pues yo no he tenido Bueno No hemos tenido Los dos Mucha oportunidad Como de pintar Con gente Con extranjeros Es una muy buena Experiencia Este Es una experiencia Muy muy chida Estamos por ahí También platicando Ya con un chico Que es de Bélgica Que está por acá Y ojalá Tengamos también La oportunidad De grabarlo Y si tienen Oportunidad De pintar Con un extranjero Y conocer Y compartir La forma De vida De graffiti En otro país Está muy muy loco Está muy cabrón Y Si tienen la curiosidad Como yo De preguntar ¿A quién conocen De México? Si nos ven Están muy chidas Las respuestas Entonces Este Pues nada Creo que también Escoler se portó Muy chido Inevitablemente Digo Está por demás Decirlo Pues México Robó Mucha atención Pero Creo que Escoler También es uno De los De los Grafiteros Más locos Que hay En la actualidad En pintar Un tren Si no han visto Su trabajo Vayan a su Instagram Tiene unas cosas Muy grandes Muy coloridas Y muy chingonas Al igual que un estilo Muy muy loco Si Ya está De intervenir No sé si has visto Que ha intervenido billetes Ah si Y tener que Tener como juguetitos Carritos Ah si A mí me gustan mucho Esas cosas Yo me imagino Que por eso Si soy compa De Sawag No A lo mejor Quizá A mí me gusta mucho Están como los Los mismos tipos de carros Están muy chidos Muchos Más aparte, no sé si lo has notado mucho Que la gente se le vuelve loca Por los stickers, amigo La gente te pide stickers La gente le gusta así Oye, ¿no tienes un sticker que me regales? O no simplemente la gente Sino que el mismo escritor te dice Toma unos stickers Y la persona se va más contenta, ¿no? Porque dice, ay sí, ya tengo unos stickers de él O algo así, entonces está súper chido No sé tú cómo lo veas, a ti te pidieron stickers también Sí, 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 de hecho yo Ya tengo stickers por ahí cuando los encuentren Igual pueden pedir Ya tenemos porque ya les habían pedido No había hecho Yo crecí en una generación, ya estoy viejita Donde no existía eso Donde llegabas con una Donde te firmaban la playera Donde te firmaban la gorra Llevabas un marcador Estrebrook normal O un pilot máximo Y te firmaban algo Ha evolucionado todo muy cabrón Y creo que también ahorita La forma en la que Mecro nos enseñó Creo que El valor que tiene también El admirador de tu trabajo Este, pues Está bien cabrón Entonces sí Ya tenemos sticker Cuando gusten ahí Este Si nos ven Si nos ubican o algo Se los podemos regalar Este Hubo un buen de escritores ¿No? También hubo un montón de gente Este Desde viejitos Hasta Pues son Gente muy reciente Muy muy loca Este Como A mí me gustaría que platicáramos De Parik De Parik Ah ok Estuvo muy loco ¿No? Sí Bueno es que tú te dices cuenta Cuando estaba pintando Yo la verdad este Yo soy bien distraído Entonces Pero Arriba Estás Distraído Fue algo muy loco también Porque Creo que ya Muchos conocen a Parik Y Ojalá Este Pues tengamos en algún momento La oportunidad de convivir Por ahí con él Este Estaba Pintando Mecro Y justo A espaldas de Mecro Así en la espalda de Mecro Estaba pintando Parik Pero estaba a una altura De No sé Como para ponerlo Así como en comparación Era más alto Que un poste de luz Era como si hubiera puesto Su escalera En un poste de luz Y todavía la escalera Era como de 6 metros Y estaba hasta arriba Ese carnal Sin nada de seguridad Si No pues es normal Ya huelan ahí solito Como Superman Si no manches Estaba muy muy loco Yo no sé A mí me da mucho miedo A esas alturas Entonces yo nada más Lo veía Y decía No, no manches Estaba súper Loco Que estoy allá arriba Yo creo que una vez Escuché un ruido Y ahí Estábamos al lado Con tu chica Y tu chica como que Se espantó Porque dijo Ay yo creo que Se cayó Y no No cállate No cálmate Pero no No Todo bien Pero eso estaba muy alto Muy loco Porque a mí me dio Como Les digo Igual en un momento Pues tenía que estar pintando No tenía que terminar Lo que estaba haciendo O cuando yo regreso Adentro Ya donde estaba Pintando Mecro Así yo creo que Un 80% de miradas Estaban hacia Parec Y el 20% Estaban viendo Pues igual en ese momento Estaba rellenando Mecro Como que no era muy entretenido Lo que estaba haciendo Pero Parec estaba Literalmente Arriesgando la vida Híjole No sé En algún punto Yo lo vi parado Hasta con un pie Y agarrándose Como que con una mano Nada más Para poder detallar Las orillitas Estaba muy loco Este No pudimos grabarlo Muy bien Pero por ahí Van a ver algunas imágenes Y van a checar Que neta Está bien bien volado Tienen que ir a ver Esa pinta de Parque Que también estaba Muy cabrón Muy 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 cabrón Entonces No sé ¿Qué otros escritores A ti te tocó ver? Pues este Estuvo por ahí También estaba a borde Estaba Stunter Stunter También estaba También puesto Se portó Igual muy chido Ah sí Viejos luego de Mar Ya todos Por ejemplo Estaba O'Fier Estaba Boer Estaba Pues Mou También que es uno De los viejos De acá del barrio De ahí del barrio Sí Y se organizaron Como equipo Hay una chica Yo vi también Una chica Que yo ya la había visto La sigo en Instagram Es de Guadalajara Y recuerdo Cuando estaba grabando Me acerqué Y después dejé de grabar Y yo vi como Estaba pintando Y le dije Oye no manches Digo tienes un trazo Bien pues Limpio Digo estaba Está bien delgado Estaba súper delgado Su trazo Y yo estaba Ahí por el ciber Con el lado Con unos Este Como dos cuadritos Del ciber Y la verdad Estaba muy padre Su pieza Y este Te digo Yo sé que es de Guadalajara Por su Instagram Y Y vi Y dije Oh está Está muy 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 padre Estaba quedando muy padre A lo que era Esta chica La verdad no me acuerdo Cómo pinta Pero ahí va a aparecer En el video No sí Sí la ubico Colores claritos Colores como rosas Ajá Sí Dañaron varios Varios todos Sí Güey a mí me Me gustó muchísimo ver Y por ahí van a ver También a varias chicas Del lado que me tocó a mí Me tocó pintar del lado De afuera Acerca del semáforo Ya en la mera esquina De lo de la fábrica Por la parte exterior Estaba también otra chica Que hizo un rostro De hecho vi como tres chicas Que hicieron unos rostros Y estaba muy muy cabrón Y güey a mí me huele a la cabeza Que a veces Cuando uno llega a las expos Ves los rostros Y normalmente te imaginas Al Yucal Cocán Y ver a chicas Que tenían No manches Unos rostros bien cabrón Híjole Sí Sí Este Está muy chido La verdad Está muy loco Ojalá que en algún momento Pues nos toque igual Cotorrer con alguien De ellas Para ver este Pues más que nada Sus trabajos Es que soy Mucha delicadeza ¿No? Yo sí vi Y le toman su tiempo Ya me saqué En chica del rostro Una que tenía Como esos colores Como que fosforilocos ¿No? Al lado de Níez Sí Por cierto Estaba Níez Ajá También estaba ahí Le dio por dentro también Ahí adentro Ah sí Sí también le dio Hasta Haswer Que también Haswer Híjole un saludote Ese Haswer De ahí nos No pudimos agarrar A la fiesta Con él Pero igual No manches Me da mucho gusto Que ya también Es un viejo lobo De mar De esto Ya trae Un chingo de trayectoria Un chingo de tiempo Y que todavía Se toma el chance De estar ahí Cotorreando Qué chingón Estaba Marzo También Me tocó ver a Taiko Me tocó ver No sé si viste Que estaba Spider No fueron a pintar Me tocó ver a Humo Que también fue a Cotorrea Ah ya Cotorrea sí Llegó Tank También Pues estaba ahí Con el HP Ajá Llegó también Sí también Estaba ahí con el HP Ah también pintaron Pintaron un ilegal Abuelita Donde tú estabas En el puente Pintaron un Un ilegal El HP Con el Tank Ah que loco Hay un video por ahí Ay a ver si lo podemos Igual No Lo subieron en sus historias Ah no entonces No Y pues acá del barrio También estuvo mucha mano Estuvo Sieber Estuvo Fleaser Estuvo Manolo Que corta mucho el cabello Yunick Yunick también Me dio muchísimo gusto verlo Porque igual Yunick Este Pues fue a representar Igual Por obvias razones No podía ir a hacer Me imagino Sí Sí se me fue Perdón Se me fue Perdón Sí pero Había un montón de banda Estaba Desi Estaba Fame Del lado de Femenino También estaba Neika Estaba De los ilegales Pues estaba El Feroz Estaba Zowe También estaba Nutter Ah sí Andaba Nutter También ahí Cotorreando Sí estaba ahí Con toda Yo creo que toda Su pandilla Porque estaban ahí En la fiesta Ah pues sí Estaba Cupex Estaba Estaba Pizca Estaba Stunter Que es el señor Del ilegal Que quizá Que decía antes De que se me olvide Es una locura Lo que también hicieron Con lo de las escalas H O La maqueta que pusieron No sé si la viste Ah sí Pues es la de Sate No No digas Por ahí también Corrieron el trenecito Y estábamos ahí Estaba con Eka Estábamos corriendo El tren Bueno estaban corriendo El tren Por ahí también creo Que hizo unas tomas Y sale ahí Unas pintas De uno que hizo El Cosmo Por ahí también Que lo llevaron Y no sé Hubo un momento Donde se zafó El trenecito Y yo dije No pues lo van a agarrar Lo regresan Con las manos No Yo no sé mucho De también de esa parte Pero que también Es otro mundo Pero no hermano La neta Hasta se regresaba Solito así Y dije Qué padre Y había gente Que nosotros No estábamos muy Engachados Así como a las casas De HO Pero hasta nos sorprendimos Y todos nos quedamos Así de Ay órale No Está muy padre Era una escala A mí ya me había tocado Estar en una Y me tocó estar En una casa Donde tenían así todo Híjole Está increíble Como dice Se desengancha Y le echan de reversa Y lo engancha Como un tren normal Y vámonos Los muñequitos Arriba del vagón Los muñequitos Sí Otra onda Estaba muy chido De la neta Ojalá también un día Este Tengamos la oportunidad De estar por ahí Con Sate Ya le dije Ya le mandé mensaje Pero no quiere No no es cierto Ojalá Este Un chingo de banda Sí es cierto Se me estaba pasando La verdad estuvo Me tocó a mí Con vivir por ahí Al lado con Anti Con Kennex Si no estoy mal Este Beler No sé si se pronuncia Beler Beler Creo que es Beler Sí Anti Que también se portó A toda la madre Es un compa Bien bien chido Este Y del otro lado Me había tocado Con Keops Este Pero al final de cuentas Pinto otro compa Que No estoy seguro Si es Oye Oye Por ahí A ver si Si ve el video Que nos diga bien Pero Este Pues ya no pude saber Porque Llegó tarde A pintar igual Y pues ya Ya cuando terminé Ya nos tuvimos Nos tuvimos que ir antes Este Igual Por muchas responsabilidades Ah Estuvo Selfo También Selfo Que es un Escritor ya también De hace mucho tiempo Y que también Estuvo Socre Estuvo un montón de bandas Sí había Y espero que no se me ha olvidado Por ahí mencionar Otros Porque hubo muchísima gente Sí Mucha mucha gente Este Si no lo mencioné No se enojen Por ahí van a estar en el video Espero No se iba a estar en el video Pero Este Pues Qué chida Toda la banda Que tuvo la oportunidad De ir Este Yo creo que Valió la pena Ustedes igual Pónganlo en el comentario Ahí Si les gustó El evento Que hizo Este 100% recomendados Honestamente El cromo Es una locura El oro Es una locura También De verdad Y ese negro Híjole Está increíble No he tenido oportunidad De checar el blanco Les voy a ser honestos Pero Yo creo que debe de estar Muy muy chido también Tiene una presión Muy padre De verdad Es que No es que yo le eche Muchas flores Y no es porque sea Amigo O amigo Pero en serio Deben de comprarlos Y deben por lo menos Una O muchas veces En su vida Probar Este spray Que es Rush Spray Paint De verdad Para todas las superficies Pega Muy muy padre Y Muchos tienen la duda De que si el negro Corta el cromo Si lo corta También el oro Entonces Compruebenlo ustedes mismos Está muy chido Las caps Que vienen También están muy muy padres Este Y échenle por ahí A la maquinita ¿Vale? Entonces No sé si te quieres despedir O nomás dices Adiós Ah O le hacemos como los youtubers O también Nunca me echando ya con el bote No, sí, no Este, pues hasta luego Espero que les guste el video Vamos a estar ahí metiendo Lo que más podamos Igual Y pues Más que nada Toda esa gente que estuvo por ahí Pues espero también Se la hayan pasado bien Y Un buen Súper evento ¿No? Genial Vale, pandilla Pues nos vemos Ojalá que hayamos Más o menos cubierto Todas las expectativas Que tenían de esto Ya habías dicho Estábamos volteando para abajo Porque tenemos aquí la cámara Con lo que grabó Para que no se nos olvidara mucho Entonces Los dejo Un saludote Y Este, también por los que me han preguntado De qué anda con los videos de las charlas Ya vamos a empezar a subir muy pronto Apenas estamos empezando a grabar Por temas ahí Laborales Económicos No había tenido chance De salir a grabar Pero pues ya vamos a estar por ahí Regresando en diciembre ¿Va? Nos vemos Un 문� transitions Set Un algorithms Un�� Un 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 Un